Si tienen problemas financieros y no existen las condiciones apropiadas para los niños, el Estado será a cargo de ellos en un hogar. Usted tiene ese derecho temporal o permanentemente. Puede entregar a sus hijos completamente a su criterio. Es mucho mejor para usted y los niños. Con el tiempo, los padres pueden mejorar sus condiciones y volver a hacerse cargo. Entonces, cuando cuente con un ambiente apropiado, puede contactar a nuestra agencia para volver a vivir con ellos. Vamos, es suficiente. Bla, 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 bla. Han pasado horas hablando. Esperé que dejaran de hacerlo, pero no les ha parado la lengua. Mis hijos están bien. Váyanse. Es por el bien de los niños. ¿De qué bien está hablando? Sostenlo. Vamos los dos. ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Muévanse! Mi hija se encuentra bien. Los dos niños están bien. No se los entregaré. ¡Qué descaro! ¿Qué se creen? Si quieren llevárselos, será sobre mi cadáver. ¡Qué insolencia! ¡Tendrán que matarme para tenerlos! Pero si pudiera visitarnos en la agencia, vería... Bla, 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 bla. Y sigue hablando y no dice nada coherente. No puedo creerlo. La gente está loca. Espera, Hassan. Quédate aquí. Tranquilito. Tú espera aquí. Volveré en un momento. ¿Ves cómo están viviendo? La señora Sainel tenía razón. Totalmente. Pobres niños. ¿Quieres decirnos algo? Bueno, en realidad... Tranquila, cuéntanos. Si nos vamos a ese hogar, ¿me promete que estaré junto a mi hermano? Digamos que te dejo matar a Negmi. ¿Y qué pasa después? Serías un asesino. Negmi a la tumba y tú a la cárcel. ¿Entonces qué? Zengiz tendría de vuelta su honor. Tienes que pensar con la cabeza. Si yo estuviera en tu lugar, me desharía de ese hijo de perra. Y después la castigaría a ella. Incluso ganaría algo de dinero haciéndolo. ¿Cómo podría ser eso? Con ese niño... ¿Hassan se llama? Sí. De acuerdo. Lo venderemos. ¿Cómo venderlo? ¿A quién? Eso es fácil. Adelante, adelante, ya voy. ¿Quieres que te ayude? Bienvenida, bienvenida. Espera, casi lo voto. La señora Zeyneb está durmiendo, pero supongo que viniste a verla a ella. No, vine a verte a ti. Yo sé que exageré con lo que pasó. Lo lamento. Me di cuenta al final que no mentía sobre Turna. No podías hacer mucho. Aún así, me sentí muy mal. No, no seas dura contigo. No, no seas dura contigo. En realidad, trataste de proteger a Hassan y a Turna, como siempre lo has hecho. Ya no estás enojada conmigo. Esta es la primera vez que puedo respirar hondo. No sabes el alivio que siento. Yo también quisiera poder estar tranquila. Creo que volvimos al comienzo. A lo mismo. Anoche. ¿Qué pasó anoche? Hassan. Hijo, ¿qué comiste? ¿Un cadáver? ¡Ay! Melek, ven a cambiarle el pañal. ¡Melek! ¡Melek! Ay, cariño, no. ¿Sabes si el servicio de menores puede hacer algo al respecto? Ya hablé con ellos y me escucharon. Quedaron de evaluar la situación, pero... Ya sabes, los pueden adoptar si los mandan a un hogar de menores y podrían separar a Turna de Hassan. Turna estaría destruida si la alejan de su hermano. ¿Los separan? Ah, es cierto. Hassan es muy pequeño y se lo quitarían. Turna no soportaría estar lejos de él, así que dije que quería que esperaran un poco. Esperar no va a cambiar nada. Esos niños están muy descuidados. Bueno, si logramos convencer a Zule de que los entregue por voluntad propia, entonces no podrían darlos en adopción. Es imposible. Ya sabemos cómo es Zule. Tiene sus propias reglas y no escucha razones de nadie. Lamento decirte que no los entregará. Me llama Zule. ¿Hola? ¿Dónde está Melek? ¿Qué quieres decir con eso? Dime qué fue lo que le hicieron a mi hija porque no está en casa. No sé dónde puede estar. Déjate hablar tonterías. ¿Dónde la llevaron? Por supuesto que fuiste tú. Zule, Melek no está conmigo. Ve dónde la vecina. Es muy probable que esté en su casa. Ah, ¿tú crees que está con la vecina? Maldita idiota. Espera, hijo. Voy a respirar. Espera. Ay, qué calor. Espera. Hijo, no llores. Dije que esperes. Espera aquí. Ya vengo. No entiendo. Vamos a ver. Espera, espera, espera. Hay alguien en la puerta. Yo abro. Tú espera aquí y pensaremos en algo. Siéntate. Espérame. Turna. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cariño? ¿Por qué estás llorando, mi amor? No llores, cariño. No llores. Dime qué pasa. Cariño, pasa, pasa. Ayúdeme, señora torpe, por favor. Cariño, ¿qué pasó? ¿Por qué no me cuentas? Dime qué pasa. Me van a quitar a mi hermanito. Nos van a separar y enviar a un hogar. No, no, no. Nos van a separar. No, eso no va a pasar. Por supuesto que no. No pasará. No te angusties, tranquila. ¿Turna? ¿Turna? No me toques. No me toques. Todo es tu culpa. Todo es por tu culpa. No. No. ¡Turna! 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 ¿Turna? 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 ¡Turna! ¿Qué pasó? Lo perdí de vista. No viste hacia dónde fue. Solo desapareció. ¿Pero cómo? ¡Turna! 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 Para este lado. A un lado. Dios te maldiga a ti y a tu hijo. Sal de mi vista. Señor, espera. Me traicionaste de la manera más indecente, mujer. Fuiste capaz de hacerme creer que el bastardo de otro hombre era hijo mío, ¿verdad? No es un bastardo, él es tu hijo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo estás segura? ¿No me dijiste lo que ese imbécil te hizo? Lo sé, solo lo sé, Cenguiz. ¿A dónde lo llevas? No sabes nada. Todo lo que sabes es darme a tus bastardos uno por uno para que yo los alimente. Cenguiz, dame al niño. Escucha como llora. Déjame, atrás. Lo juro que los mato a ambos. ¿Qué? Dime. Habla, Ilias. Arreglélo del hombre. Lo veremos hoy. ¿Tienes todo listo? Está bien, dime dónde voy. Cierra la boca, niño. Ese es el bebé. Qué buenos pulmones, te felicito. Sí, pero no deja de llorar. Entonces, dámelo a mí. No desaparezcas o juro que será peor para ti. Ahora sí, dime dónde lo llevo. Primero hagamos las negociaciones. El cliente tiene que aceptar. ¿Qué propones? Tenemos que fijar el precio y luego entregamos al niño. Que sea rápido, ¿está bien? Terminemos con esto antes de que me harte de este niño. No te preocupes, terminará. Veámonos en dos horas. Te enviaré a la dirección por mensaje. De acuerdo, adiós. ¿Quién era? Nadie que te importe. Solo haz callar al niño. Cengiz, si le haces algo a este niño, te arrepentirás mucho. ¿Ahora te atreves a amenazarme? ¡No lo hago! ¡No te estoy amenazando! Si lastimas a tu propio hijo, tu conciencia no te dejará estar tranquilo por el resto de tu vida. Tú no te preocupes por eso. Al contrario, podré vivir tranquilo gracias a ese bastardo. Y ni se te pase por la cabeza escapar, Zule, o los voy a matar a los dos. Llegó claro. Mi amor, te asustaste. Es como si se lo hubiera tragado a la tierra, ¿no está? Mejor iré a buscarle en auto. Espera, tomaré mi abrigo e iré contigo. Es mejor que esperes en la tienda. Quizás regrese aquí. No puedo esperar aquí, Zeynep. Llama a su vecina. ¿Cómo se llama? Ah, Isel. La señora Isel. ¿Por qué no la llamas? Dile que nos avise si tú no regresa. Está bien, sí. Me voy. Eso haré. ¿Llamamos a la policía también? Déjame revisar las calles. Si no la encuentro, los llamo. No, no los llames. No los llames tú. Si es necesario, yo llamo, ¿te parece? Bueno, te haré saber entonces. De acuerdo, claro. Ve a buscarla. Suerte. Gracias. Discúlpeme. ¿Ha visto a una niña pequeña por aquí? Es una niña de ocho años que salió corriendo y no la encontramos. Sinan llamando. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado. Por favor, deje su mensaje después del tono. Quería escucharte antes de la reunión para que me desearas buena suerte. En fin, te llamo después. Besos. Te amo, cariño. Llámela. Llámela. Vamos. Por aquí. Por aquí. Llámela. Vamos. Llámela. A la izquierda, ven. Ven. Vamos. Así se hace. Melek. Vamos. Melek. Mi niña, ¿dónde te habías metido? Todo el mundo te estaba buscando. Tu mamá vino a preguntar por ti. También me llamó la señora Gonul, preocupada. ¿Pasó algo? ¿Dónde fuiste sola, cariño? ¿Ah? No pasó nada, señora Aizel. Tu carita no dice que no pasó nada. Hassan está llorando. Tengo que ir a verlo. ¿Hassan? Hermanito, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? No llores, mi hermanito. No llores, mi amor. Mira, estoy aquí. Ah, qué bueno que encontraste el camino a casa. ¿Dónde habías ido? Mi hermano estaba durmiendo. Salí a caminar. ¿Dónde puse su abrigo? ¿Lo has visto? Aquí, mamá. ¿A dónde vamos? Tú no vas a ninguna parte. ¿Entonces vio a Aturna entrando a su casa? Sí, eso dijo. Y llamó de inmediato, gracias a Dios. Qué bueno que está la señora Aizel para cuidar a los niños. No me gusta para nada esto. Necesito ver a Aturna yo misma. Por favor, sé paciente, ¿quieres? Deja que a Aturna se le pase la terquedad. De todas maneras, no te escuchará si te ve ahora. ¿Y qué pasa si Zul está en la casa? Te culpará enfrente de Aturna. Serás la culpable una vez más. Pero ella piensa que estoy tratando de quitarle a su hermano. No puedo soportar que me mire así con tanto odio. Por favor, ten paciencia. Que entiende que nadie le quitará a su hermano. Que se calme un poco. Luego le explicarás todo. Pon sus pañales en el bolso también. ¿A dónde van? Déjame ir contigo. Puedo llevar el bolso y ayudarte. A un lado, Melek. Despídete de Hassan. Rápido, hija. No. No puedes llevártelo. No. ¿Dónde lo llevarás? Lo llevaré al hogar de niños, ¿entiendes? Lo llevaré al hogar porque no puedo cuidarlos a los dos. No. 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 No, mamá. No lo hagas, mamá. Es por la maestra Zeynep, ¿cierto? Es culpa de la maestra Zeynep. Sí, es culpa de Zeynep. Todo lo que nos ha pasado es tu culpa. Ahora dame al niño. Vamos. Hassan. No, por favor. No te lo lleves, mamá. Melek, por favor. No, Hassan, Hassan, Hassan. Ya basta, Melek, es suficiente. No. No te lo lleves, Hassan. Mamá, no te lo lleves. Es muy pequeño, mamá. Por favor. Hassan. Está bien. Yo lo cuidaré. No lo dejaré llorar nunca. Si quieres, también puedo trabajar y ganar dinero. Hassan. Mamá, ¿trajiste a Hassan de vuelta? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está Hassan? No están. ¿Cómo que no están, niña? Habla. ¿Cómo que no están? ¿Qué le hiciste al niño? ¿Dónde está? Melek, ve a tu cuarto. Oye. Y cierra la puerta. Te estoy hablando. Oye. Lo llevé lejos. ¿Dónde lo llevaste, mujer? Lo dejé en un hogar. ¿Cómo que lo dejaste en un hogar? ¿Por qué llevaste al niño ahí? Te mataré de una vez, Zule. Solo amenazas y nunca lo haces. Llevé a Hassan al hogar para que no vendieras a tu propio hijo. Y todavía sigues con tus mentiras. Jamás voy a creer que ese hijo es mío. ¿Cuándo lo vas a entender, Zengui? Hassan es tu hijo. No caeré en tu trampa. Si no vas y traes a ese niño de vuelta, te mataré. E iré yo a buscarlo. Se acabó. No te lo darán a ti. Firme un papel. Lo dejé yo misma. ¿Así que se acabó? ¿Ah? ¿Me denunciaste? ¿La policía vendrá por mí otra vez? ¿Por qué vendría la policía a buscarte a la casa? Les dije que no podía hacerme cargo de él y lo aceptaron enseguida. Vas a ver lo que es sufrir, Zule. Si no traes al niño de vuelta, te mataré, lo juro. Lo voy a hacer. No puedo creer que Turnay haya terminado odiando a tu hermana. Aunque es lógico que tenga miedo de perder a su hermano. Si a ti te hubieran alejado de mí, yo también habría reaccionado así. Tienen un lazo muy grande. Desearía poder explicarle todo. No soporto verla tan triste llorando. Creo que la señora Gonul tiene razón. Dale un poco de tiempo. Deja que Turnay se calme un poco. Sí, es cierto, lo sé. Pero no importa cuánto se enoje, yo jamás voy a renunciar a ella. Es mi hija. Me ganaré su corazón de vuelta. Tú eres lo mejor que le ha pasado a Turnay, hermana. Eres su heroína, lo sabes bien, ¿verdad? ¿Quién es esa heroína? Hola, Sinan. Bienvenido. Bueno, el héroe más grande eres tú. El héroe de mi hermana. ¿En serio? ¿A qué debo estar cumplido? No es un cumplido, es la verdad. Siempre estás a su lado cuando te necesita. Esperaste por ella por meses. Con mucha paciencia, prestando tu apoyo incondicional. Todas las mujeres debieran tener un hombre como mi cuñado. Duru, por favor, no exageres. Creo que no dijo suficiente. Bueno, yo me voy antes de que me dé más envidia. Nos vemos. ¿Qué estás haciendo, Melek? Estoy lavando la ropa de Hassan. Así cuando vuelva mañana puede usarla. Seguro ensució toda su ropa. Hassan no regresará. Está bien. Entonces puede usarla el día siguiente. No importa. Tampoco vendrá el día siguiente. Tu hermano no regresará nunca y te haría bien que aceptaras la realidad, Melek. Pero el señor Zengis dijo que regresaría. El señor Zengis no sabe nada. Olvídate de Hassan. Como si no hubiera nacido. Eso ha de hecho. ¿Pero por qué? Si el señor Zengis también lo quiere, ¿por qué no regresa? No lo quiere de ese modo. Lo quiere para otra cosa, Melek. ¡Yo quiero a mi hermano! Si no traes a Hassan de vuelta, yo también me iré de aquí. No seas tonta, hija. Entonces ya no seré tu hija. Dijiste que Hassan era mi hermano. Dijiste que creceríamos juntos. ¿Por qué me dijiste eso y después me lo quitaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Él es muy pequeño. No tiene nadie más que a nosotros. Ya basta. No quiero volver a escuchar el nombre de Hassan. Está bien. Entonces, hasta que Hassan regrese, no te miraré a la cara. ¡No lo haré! Ya no seré más tu hija. No te miraré a la cara hasta que me devuelvas a mi hermano. No te llamaré mamá de nuevo. Ay, me alegro. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hazán? ¡Hazán! ¡Hazán! ¡Hazán mi hermanito! No tengas miedo, glotoncito Tu romana esta aquí, viene a verme Mira esto, te traje hasta aquí, se hace casa ¡Hola! ¡Ahhhh! Así que tu eres su hermana Mhm, so su hermana Mi hermano está bien, ¿cierto? ¿No está enfermo ni nada de eso? Claro que no. El doctor dijo que está bien. No te preocupes. Está bien. ¿Cuántos años tienes? Ocho años y medio. Oiga, ¿cree que pueda ir a jugar al parque con mi hermano por un rato? Imposible. No podemos dejar a un niño tan pequeño a cargo tuyo. Trae a tu mamá y podrás sacarlo, ¿de acuerdo? Pero lo extraño muchísimo. Lo extraño muchísimo. Quiero estar un rato con él. Quiero pasar un rato con él. Por favor, déjeme llevarle un rato. El día está hermoso. Juega en el jardín un rato, pero ten mucho cuidado, ¿sí? De acuerdo. Llévalo tú. Ah, espera un poco. Puedes comer esto en el jardín. Es mucho, así que puedes llevar el resto a casa, ¿está bien? Está bien. Yo estaré por aquí. Bien. Hazán, ¿hacemos una carrera hasta esa banca? Muy bien. Hazán va adelante. Hazán toma la delantera. Meleka está perdiendo. Creo que Hazán va a ganar. Hazán va muy adelante. Y... Hazán ganó. Bien. Ay. Hazán. Hermanito, te he extrañado mucho. Bien. ¿Qué pasó, lindo? Toma. Buenos días. ¿Dónde es el desayuno? El servicio de desayuno terminó. Lo siento, señor. Pero si gusta... No, no, está bien. Qué estúpido. ¿Acaso sirven el desayuno apenas amanece? Idiota. Buen provecho, señor. Amigo, tráigame una tostada con queso doble. Y un té. De inmediato. Y una botella de agua. Sí, señor. Gracias. Tome, señor. Gracias, niño. Bien hecho, hijo. Ya estás ayudando a tu padre. Llévale al señor una botella de agua fría. Muy bien, eso es. Al señor. Ese es mi hijo. No. No. Gracias. ¡Mantenas aquí a salvo, ¿está bien? Él también te cuidará. ¡No! Los conejos son muy fuertes. Primero que todo, corren muy rápido. ¡Nunca pueden alcanzarlos! Y además, saben esconderse muy bien. Nadie puede encontrarnos. ¡Vamos! Siéntate junto a mí. No seas lenta. ¡Vamos! ¡Mira esto! ¡Mira mi osito! ¡Vamos! ¡Cuidado! Siempre llegas tarde. ¡Vamos! ¡Muy también! ¡Mira! 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 ¡Mira!